Después, amar después partir y al final darse un pensamiento perforo Tener algo conmigo, esas ganas de un amor que se escaparon con el viento Después, que importa de después, toda mi vida es el ayer que se le tiene el pasado Vente mi vieja juventud que me ha dejado acobardado Vente mi vieja juventud